En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de toda fidelidad esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos, El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. Judas, no el escariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras, la palabra de ustedes que oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Permanecer en el amor de Dios es ser fiel a sus palabras. Por eso, quisiéramos, en este tiempo pascual y siempre, no cansarnos de intentar cultivar la fidelidad, como la respuesta de fe al don de Dios, quien merecidamente se nos otorgó. Y como prueba de que lo estamos amando, es que trataremos de conservar en la integridad el mensaje que él nos comunicó. Trataremos de ser fiel a sus palabras. Y la promesa anticipada, varias semanas antes que llegue Pentecostés, por cierto, es que un día el Padre y Cristo, que nos aman, vendrán a nosotros y habitarán en nosotros por el Espíritu Santo que recibiremos y que nos recordará todo lo que él nos ha dicho. Pero desde ya, que nuestro corazón sea un tabernáculo de fidelidad, de respuesta agradecida y permanente en el amor y en la conservación de sus palabras. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.